Camina con mi Camina conmigo 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 decirle tómame de la mano y dile Señor no me dejes alguien desea la compañía de Jesús alguien desea la compañía de Jesús levántame sus dos manos vamos levántame sus dos manos hacia el cielo y diga Señor no me dejes eso es levante sus dos manos y dile papá no me dejes dile Señor no me dejes eso es levante sus dos manos eso es levante las bien en alto y dígale Señor camina conmigo papá tíndelo conmigo camina conmigo Jesús vamos dice camina conmigo nunca me dejes solo camina conmigo dígalo camina conmigo camina 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 conmigo nunca me dejes solo camina conmigo camina conmigo cuando me dejes cuando me sientas solo sin ganas de vivir cuando mi fe no alcance para creer que estás que estás que estás que estás cuando mis enemigos me quieran destruir camina conmigo no me dejes no me dejes caer Jesús camina camina conmigo 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 ¡Passo! Amigo Amigo Nunca en aquel Y es su la Amiga Amigo 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 Amado Amiga Amigo Amigo Nunca me Dejes sola Caminar Conmigo Amigo Cuando Me sientas sola Sin ganas Amigo 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 Amin AmI Amgo Amigo 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 No me sueltes, no me sueltes, no me sueltes, a mí no contigo nada, a mí no contigo nada, me hacerlo a ti, me hacerlo a ti, no me suelta de ti, amado. Soy dile, papá, cantidad de milagres, alguien tiene que abrir sus labios, vamos, dile, papá, yo necesito, 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 papá. No me sueltes, no me sueltes, no me sueltes, no me sueltes. Pasa lo que pase Venga lo que venga Contigo es mejor Contigo es mejor Contigo es mejor, Señor Yo me hacero a ti Yo me aferro a ti, amado, yo me aferro a ti, tú eres mi esperanza, tú eres mi roca, tú eres mi fuerza, contigo estoy seguro, a salvo estoy, a salvo estoy, a salvo estoy, Señor. Porque solo de tu mano Dios, todo es mejor, ilumina mis pasos Dios. Alguien tiene que decirle, Señor, quiero estar contigo en todo momento. Hay una mujer aquí que ya no haya que hacer con su vida. Hay una mujer aquí que se encuentra sin ni una salida ante los ojos de ella. Pero papá te dice, ¿acaso no crees que estoy contigo? Dice Dios. Saldrás de esa deuda, dice papá. El suicidio no es la solución. Levanta sus dos manos al cielo y dile, papá, sin ti no soy nada. Papá, ayúdame, tus hijos te necesitan. Dile si a ti necesita, alguien lo necesita, levanta sus manos. Y dile, papá, yo te amé contigo todo lo tengo, contigo todo lo puedo. Levanta sus manos y dile, papá. Y dile, papá. Hay una nube que desciende en el banco. Gracias. Dile un aplauso a papá con todo su corazón Gracias Celica